Atención, una información judicial muy importante, porque el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria al padre y al hermano del presidente Mauricio Macri para el próximo 13 de diciembre, reiteramos. Bonadio cita a indagatoria para el próximo 13 de diciembre al padre y al hermano de Mauricio Macri por una causa que está derivada de la investigación de la causa de los cuadernos. Entre otros, también citó a varios empresarios e integrantes de los directorios de las compañías que explotaban autopistas por peajes durante la época kirchnerista. Aparentemente todo esto deriva de la declaración del arrepentido Claudio Uberti, que dirigió, como ustedes saben, el órgano de control de concesiones viales y todos los meses recibía una soma de dinero proveniente de estos empresarios para pagar coimas. Recordemos además que Uberti estaba involucrado en el escándalo de Antonini Wilson y cuando lo detuvieron se declaró arrepentido y empezó a hablar de las coimas que a él le tocaba pagar. Ese dinero, según dijo Uberti, era entregado a Néstor Kirchner, el dinero de las coimas, en alguna ocasión al ex ministro de planificación, Julio De Vido. Entre otros empresarios, Uberti dice que recibió dinero del padre y del hermano de Mauricio Macri, es decir, de Franco y Gianfranco Macri, entre otros, por la firma Autopista del Sol. Esta es la declaración de Uberti en calidad de arrepentido, ahora tendrá que probarlo. Mientras tanto, el juez Bonadio lo que hace a partir de esta declaración, abre una nueva causa y cita indagatoria para el próximo 13 de diciembre, en unos días en esta semana, a Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente.